En una conferencia expuesta por José Suárez, permitió conocer el porqué del amor hacia las historias entre melodías que se disfrutaban en los años 60, 70 y 80, historias que con cada letra escrita, sacada del alma, lograban cautivarlo y enamorarlo, incluso en diferentes géneros musicales basados en la época anteriormente mencionada. Bueno, desde muy niño, desde que estaba casi que en la escuela, siempre me gustó la música y particularmente este género de música, que son las baladas, el twist, la música go-go, e incluso la música en esa época conocida como canción protesta, hoy en día se conoce como canción social. Aclaró este conferencista el cambio y giro que ha obtenido los géneros musicales, de igual manera las diferencias que se generan en la música de la época actual a la de los plasmados años anteriores. La gente hoy en día cree que no se compone buena música, por aquello de que hay música muy chatarra que llaman, pero realmente hoy en día también hay composiciones muy, 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 muy apreciadas. ¿Qué pasa? Que este tipo de música trascendió y como ya el tiempo le dio la razón, indudablemente nos enamoramos mucho con ella. Por medio de cada encuentro en sus conferencias, este hombre amante a las melodías busca un objetivo y es el de llegar con nuevas estrategias en que los jóvenes logren enamorarse de lo que se escribe y se expone por medio de la cultura musical. Las presentaciones que yo hago regularmente asisten jóvenes y los jóvenes, en contrario a lo que uno piensa, son muy enamorados de este tipo de música que fue de nuestra época. Indudablemente escucharla, recordarla, cada que haya una oportunidad, pues poder hacerlo. Disfrutémoslo, gocemos, tengamos viajes musicales con este tipo de música. Por su parte, él deja un mensaje y unos tips para aquellos que van en busca de enamorarse de esta línea musical. Gracias.